¡Hola hermosas! ¿Qué tal? El día de hoy les traigo este maquillaje de aquí que me habían pedido muchísimo. Este maquillaje lo utilicé en el video del tag de las películas y a muchos de ustedes les encantó, así que decidí recrearlo. Este maquillaje es un look dramático, me encantan estos tipos de maquillaje, sobre todo estas sombras últimamente, el color rojo en las sombras. ¡Me encanta! Pero bueno, si quieren saber cómo hice este maquillaje sigan viendo. Bueno hermosas, ya me hice el ojo de este lado, ahora voy a continuar con este para enseñarles cómo hacer este maquillaje y bueno, la paleta que voy a estar utilizando para hacer este maquillaje va a ser este de aquí que es de Lime Crime, esta es la Venus y tiene estos colores súper bonitos, me gustan muchísimo. Los que vamos a estar utilizando van a ser estos dos de aquí y también este, ah no, utilicé cuatro. Fueron cuatro colores los que utilicé porque este lo utilicé para iluminar un poquito el área del animal, personalmente de la parte de abajo. Pero bueno, vamos a continuar ahora sí más bien a empezar con este maquillaje. Quise primero que nada aplicar las sombras por la base de maquillaje por si se llegaba a caer un poco, no arruinar el maquillaje. Pero si ustedes quieren pueden aplicar primero su base y luego las sombras. Voy a utilizar este corrector de aquí como prebase, no voy a utilizar ninguna otra cosa. Ahora voy a estar sellando con estos polvos de RCMA que me encantan. Puedes utilizar cualquier polvo, ya sea compacto, translúcido, el que más te guste para sellar el corrector. Cualquier polvo es bueno para sellar el corrector. Y bueno, ahora voy a estar aplicando las sombras y voy a utilizar este color de aquí como tono de transición. Lo voy a aplicar de esta manera, como de allá para acá, de allá para acá. Siento que así queda mejor difuminado. Voy a estar concentrándome también en esta área de aquí, casi llegando al abrimal, pero sin extendernos demasiado. Ahora para profundizar la cuenca voy a utilizar este tono de aquí que es un tono cafecito, mustaza, muy muy lindo, me encanta este tono. Voy a utilizar una brochita como esta que es ya un poco más pequeñita que la que tomé hace rato para aplicar el tono de transición. Y nos vamos a concentrar en esta área de aquí, que es en la cuenca, solamente para profundizar un poquito. Ahora sí voy a tomar la sombra que tiene el papel principal en este video, bueno, al menos eso siento yo. Esta sombra es la que voy a estar aplicando como protagonista de este maquillaje y la voy a estar colocando encima de donde apliqué la sombra cafecita. Pero eso sí, siempre difuminen, difuminen para que no se vean líneas feas. Ahora, como que un poquito marcada y se ve como si fuera un payaso, voy a difuminar más la sombra. Es un poquito más lioso utilizar sombras rojizas porque no es que batalles para difuminar, pero no se aplican tan fácilmente como una sombra neutralita, como una sombra cafecita, sino más bien que sí se batalla un poquito más. Pero solo es cuestión de que la trabajes, la trabajes, la trabajes. Y ahí ya no se ve tan marcada la línea. Como quiera vamos a seguir difuminando. Ahora, con mi dedo voy a aplicar esta sombra que es la Venus. Esta sombra es muy parecida a esta, pero tiene subtonos muy diferentes. Esta tiene subtonos más rosaditos, mientras que esta tiene subtonos rojizos. Entonces, esta la voy a aplicar en el párpado móvil y voy a utilizar mi dedo. Ustedes pueden utilizar una brochita si quieren, pero la verdad es que para que la sombra se vea más intensa y que pigmente mejor, sí les recomiendo que utilicen su dedo. Cuando son sombras así satinadas como esta, me gusta aplicarlas con los dedos. Con esta misma sombra, la Venus, voy a aplicarla abajo de las pestañas inferiores. Siento que deja un efecto bastante bonito. Últimamente me ha gustado aplicar sombra en esa área. Para diario obviamente no lo suelo hacer, pero cuando se trata así de eventos, por ejemplo, fiestas de noche o alguna ida a la antruqui, que ya no voy de hecho, pero por si acaso, uno nunca sabe, me gusta aplicarme la sombra aquí. Siento que le da a la mirada un look más dramático. Apliqué un poquito más de sombra rojiza en esta área de aquí para intensificar esa parte. Y ahora me voy a pasar con este tono que se llama Shell. No sé si así de pronuncie, creo que estoy pronunciando mal. Este es un tono color meloncito con destellos, pues se podría decir que dorados. Es muy muy bonito y lo voy a aplicar solamente en esta área de aquí, como en el lagrimal, pero abajito. Ahora voy a aplicar el tono Aura y lo voy a poner el lagrimal. Ahora me voy a delinear los ojos y voy a estar utilizando este delineador de aquí, de la marca Kiko. Como queda, todos los productos que utilicen este video van a estar en la cajita de información, por si les interesa alguno. Voy a enchinar mis pestañas para después aplicar el rímel y voy a utilizar este enchinador de aquí que ya está como que a punto de quebrar mis pestañas. Así que voy a tener que comprar uno nuevo. Ahorita estoy rezando para que no les haga nada, pero no tengo otro. Este es el único que tengo. Cada vez que me enchino las pestañas digo, ok, las pestañas se deben de enchinar así, o sea, empezar desde un área más próxima al párpado y después como que extenderte un poquito hacia el medio de las pestañas y luego hasta el final. Mis pestañas son tan diminutas que me cuesta tanto trabajo hacer eso, así que para no pellizcarme el párpado mejor como que las enchino en medio y después me voy hacia la puntita, pero casi nada, o sea, no lo dejo nada de ahí de tiempo. Voy a estar aplicando este rímel de aquí que me gusta mucho, de hecho ya está por terminarse, ya está casi súper seco y la brochita como que últimamente de tan seco que está el rímel está estropeando la brochita, entonces ya se ven como que los pelos, bueno no los pelos, pero las fibras por si ningún rumbo. Vean cómo se hacen las brochitas, no sé si puedan ver. De todas formas sigue haciendo su función, aparte no voy a aplicar demasiado porque voy a estar poniendo pestañas postizas, de hecho me estoy dando cuenta que la pestaña de este lado, bueno, de aquí de esta parte se me está despegando, pero en la cámara creo que no se ve, así que la voy a dejar así. Ahora voy a aplicar estas pestañas, de hecho ya no apliqué una para que este video no se hiciera muy largo y estas son de la marca J. Lash, este es en el número 43, son pestañas súper súper bonitas, muy naturales, que es lo que más me gusta. Uy, el resistol. Ok. No sé por qué tengo la costumbre de decirle resistol al pegamento en las pestañas, luego cuando estoy editando el video digo, ¿por qué dije resistol en vez de pegamento? Resistol es como para utilizarlo en otro tipo de cosas, no para las pestañas, pero bueno. Ahora sí me voy a pasar el rímel y voy a estar utilizando el rímel. Ahora sí me voy a pasar el primer y voy a estar utilizando este de aquí de la marca NYX, este es el Angel Veil. Ya se los había mencionado, creo que en un video de favoritos, pero no estoy segura. Este primer me gusta mucho porque te deja la piel súper lisita, te deja como un aspecto de porcelana hermoso. Te va a dejar una capa blanca, pero al instante de que te pones la base de maquillaje, la capa blanca desaparece y no crean que van a salir en las fotos como Gasparin porque no va a pasar eso. Me voy a pasar a la base y voy a estar utilizando esta de aquí que es la Born This Way de Too Faced. Esta base me encanta, de hecho se los mencioné en mi penúltimo video de favoritos y tengo un poco de miedo porque no les voy a mentir, pero ya ven que les había contado que me habían estado saliendo muchos granitos y así. Entonces vi el video de una chica que mencionó esta base en uno de los productos que creo que no volvería a comprar o algo así y ella decía que esta base la había sacado granitos y que la había tenido que dejar de utilizar por lo mismo y desde que la compré y la utilizo, cada vez que la utilizo siento que tengo un granito más en la cara, pero no estoy segura si sea esta base o sea otra cosa porque ya ven que también he estado probando mucho maquillaje nuevo. Pero no me lo tomen a mal, tal vez no sea la base porque ya ven que todas tenemos diferente tipo de piel. Quiero pensar que no es la base porque me gusta mucho el acabado que me deja, me encanta porque me dura demasiado, la cobertura es hermosa y ahorita la tengo a prueba de que ok, la estoy utilizando, llevo dos días utilizándola y hasta ahorita no me ha salido ningún granito. Este ya lo tenía pero era por aquellos días del mes. Ya saben, esos días de mujeres incómodos. Pero de ahí en fuera no me ha sacado ningún granito así que estoy orgullosa de que no sea la base, todavía no estoy segura. Voy a utilizarla una semana más. Muchos me dicen que utilizo demasiada base de maquillaje y sí estoy de acuerdo con que utilizo demasiada base de maquillaje, pero es porque quiero cubrir toda imperfección posible y es por eso que me pongo demasiada. A veces esto no es suficiente para mí y me pongo una capa extra. Para diario no utilizo demasiada base de maquillaje, pero cuando voy a salir o así, sí me gusta utilizar bastante. Sobre todo porque en las fotos me gusta que mi piel se vea como que súper lisita. Como corrector voy a utilizar este de aquí que es el Naked Skin de Urban Decay. Este me gusta mucho porque me deja un acabado muy natural. Eso sí, me gusta más que nada aplicarlo con esponjita. Bueno, no aplicarlo con esponjita, aplicarlo con esto, pero difuminarlo con una esponjita porque con los dedos me he dado cuenta que no queda tan bien difuminado. Siento que se te quedan los dedos marcados y ¡ah! Hay que difuminar rápido porque si no esto seca. Seca enseguida, de verdad. Utilizaré estos polvos de aquí translúcidos para sellar la base de maquillaje. Estos polvos me encantan. Ustedes me los recomendaron. Son de la marca RCMA y de verdad muchísimas gracias por su recomendación. Ya había escuchado de estos polvos anteriormente, pero no me había convencido tanto en comprarlos hasta que ustedes me los recomendaron. Lo único que no me gusta es el aplicador porque no puedes como que controlar el producto, sale demasiado. Pero lo que hago es aplicar un poquito en esta parte de mi mano. Obviamente me desinfecto muy bien mis manos antes de aplicar producto ahí porque ya saben que no queremos bacterias en el rostro y posteriormente utilizo... ¡Oh! Posteriormente. ¡Qué formal! Con estos también me gusta hacer el baking y queda muy muy bonito, la verdad. Te deja una piel de durazno tan bonita como si no tuviera ninguna imperfección, que es lo que más me gusta. Y viene con bastantito producto, que es lo que me tiene sorprendida. ¿Cuánto producto tiene? Lo compré hace como un mes más o menos y es el único polvo que utilizo para sellar mi base de maquillaje. También lo utilizo para el diario y vean solamente cuánto he gastado. Casi nada. O sea, está lleno. Literalmente lleno esta cosa. Ahora, yo sé que parezco una cebolla porque estoy muy blanca en estos momentos, sobre todo por la base y los polvos, pero quiero darle un poquito de colorcito al rostro. Así que voy a utilizar esta paleta de aquí que es la Shea Life de Kat Von D y viene con estos colores súper bonitos que son para contornear. A mí me gusta mucho utilizar este de aquí porque siento que va mejor con mi tono de piel, pero la verdad es que estos dos también me gusta utilizarlos. Estos para cuando estoy más blanquita y estos para cuando estoy un poquito más bronceada. Y ahorita no siento que esté tan blanca, así que voy a utilizar estos del medio, que es como un tono medio. Voy a aplicar suficiente porque con este maquillaje me gusta que quede un contorno bien definido. Así que no se me espanten si ven que aplico muchísimo. Ya no estoy contorneando, más bien estoy dándole un poco de bronceado a la piel. La diferencia de contornear y broncear la piel, tengo entendido que cuando contorneas es cuando defines tus facciones. Y cuando bronceas la piel es cuando quieres darle un poquito más de colorcito al rostro. Entonces ahorita ya solo estoy bronceando la piel, no estoy definiendo facciones. Sí un poquito, pero no demasiado. Voy a poner también un poquito en la papaya. Y no, no escuchaba mal, dije papaya. Siempre les ando poniendo nombre a las cosas. No sé. Ahora voy a utilizar este color de aquí, que es el más clarito, y lo voy a colocar en la nariz para definirla. Pero estoy utilizando el color más clarito porque no quiero que se vea tan marcada la nariz, sino más bien que se vea algo más natural. Ahí queda un poquito marcado, pero voy a difuminar con esta brochita que fue con la que apliqué los polvos. Como blush voy a utilizar este de aquí de la marca City Color. Este me encanta, lo mencioné en mi vídeo de favoritos. Es un blush hermoso, pero hermoso. Tiene un acabado satinado tan bonito que le da a las mejillas un look más natural, pero sin verse brillosas, porque no tiene glitter, pero sí tiene un acabado satinado. O sea, no es completamente mate. Como iluminador voy a utilizar este de aquí de la marca Bisú. Es un color muy bonito. A simple vista se ve blanco, pero no es completamente blanco. Más bien tiene como un acabado dorado que se ve hermoso. No sé si lo puedan ver ahí. Espero que sí. Me encanta. Este iluminador lo he usado sin parar. Es un iluminador súper, súper bonito. Es de esos iluminadores de los que no te pueden faltar en tu colección de maquillaje. Y para finalizar con el maquillaje voy a utilizar este labial de aquí de la marca Carpondi. Yo sé que en el vídeo del tag de las películas utilicé un labial muy oscuro, pero quise cambiarle un poquito el maquillaje. Solamente el labial, porque las sombras siguen siendo las mismas, pero el labial es lo único que voy a cambiar. Porque este color me encanta. Últimamente lo he usado casi todos los días y no sé, es tan bonito también. Bueno, así es como se ve el maquillaje con este labial, pero siento que mejor sí voy a utilizar el otro porque las sombras con este labial como que no combinan, entonces sí voy a utilizar mejor el otro. Ok, listo. El labial que apliqué fue este de aquí de la marca Colourpop. Este es en el tono Rouge. Este es de una colección, no me acuerdo qué colección era, pero se los voy a dejar aquí abajito. Es un color hermoso, de verdad, es hermoso. Este es de los Ultra Matte Lip, entonces va a secar mate. Ahorita no está completamente mate, pero voy a dejar que seque un poquito para que ya lo puedan ver mejor. Bueno, ya seco el labial y así es como queda. Siento que queda un color muy bonito, muy fuerte. Si te gustan los colores fuertes, pero no te atreves a utilizarlos, te recomiendo que te atrevas porque de verdad que están muy padres estos colores. Me encantan, me encantan. Sobre todo para estas temporadas. Yo sé que en este video he dicho la palabra me encanta, pero es que casi todo el maquillaje que utilicé en este video es como maquillaje que me gusta muchísimo, pero muchísimo. Pero sí, espero que les haya gustado mucho este video y que lo hayan disfrutado. Si fue así no olviden darme manita arriba. Y si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas en el botón rojito de aquí abajito para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video y seas parte de esta familia. Gracias por verme y espero verlas muy pronto en un próximo video. Bye!